Ahora ya no me quedan más dudas de que tu amor Ya se me terminó, duele pero acabó Es difícil pero no es posible asimilar Que en verdad te perdí y ahora te veo partir Y aunque pase el tiempo y seas feliz con alguien más Recuerda que no hay nada que haga quien me olvide de ti Yo sé a quien tú decidiste amar No sé si sepa que no hay personas como tú A quien la quieras, te prometo no vuelvo a llorar Sé lo felices que están Y cuide lo que yo soñé, siempre quise para mí Y el corazón a vencer Sé lo triste que puedo llegar a estar porque Al menos lo intenté Pero yo no gané La persona que tiene el acceso a tu corazón Mira que bendición, pude haber sido yo Y aunque pase el tiempo y seas feliz con alguien más Recuerda que no hay nada que haga quien me olvide de ti Yo sé A quien tú decidiste amar No sé si sepa que no hay personas como tú A quien la quieras, te prometo no vuelvo a llorar Sé lo felices que están Y cuide lo que yo soñé, siempre quise para mí Si tuviera una oportunidad Te cambiaría al final a todo Pero no podría, porque La verdad me da gusto que estás Conmigo en la eternidad Y entiendo No eres para mí, te pecaré siempre Que pase el tiempo y seas feliz con alguien más Recuerda que no hay nada que haga quien me olvide de ti Yo sé A quien tú decidiste amar No sé si sepa que no hay personas Como tú, aquí en la tierra Te prometo no vuelvo a llorar Sé lo felices que están Y cuide lo que yo soñé, siempre quise para mí Si tuviera una oportunidad Te cambiaría al final a todo Pero no podría, porque La verdad me da gusto que estás Conmigo en la eternidad Y entiendo No eres para mí, te pecaré siempre Mi corazón al encerra 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 ¡Gracias!